Elija héroe muerto o cobarde vivo. Ábrala. ¿Cómo va eso? ¡Al suelo, venga! ¡Todos al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo, he dicho! ¡Rápido, rápido! Juguemos a algo, señor director. Se llama Gira la Rueda. ¡Tú, palos arriba! ¡Vamos! ¡Desciéntese! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Aquí lo, abuelo! ¡Vacíalo, vamos! Ábrala. ¡Vacíalo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Es que... ¡Es una de estas! ¡Vamos! ¡Fuera del mostrador! Elija héroe muerto o cobarde vivo. Ábrala. ¡Del todo! ¡Tú, manos arriba! ¡Vacíalo del todo! ¡Ve pasándomelo! ¡Usted, no se mueva! ¡Tenemos compañía! ¡Sálgale ahí! ¡De acuerdo! ¡Los llevamos esto! ¡Al suelo! ¡Guárdeselo! No queremos su dinero, solo el del banco. ¡He dicho que salga de ahí! ¿Qué ocurre? Venga, señorita. Demos un paseo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí! 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 Fique. ¡Aquí! Usted. ¡Labor! Usted también. ¡Ven aquí! ¡Ven! Toma, muñeca. Algo para que me recuerdes. ¿Sabes? Cuando lo hago esto, busco talentos para el cine. ¿En serio? Junten las manos. Aquí nos vamos a helar. No. Conseguirán liberarse en unos diez minutos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!